Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Benjamín Romero, ¿cómo le va? Bienvenido a Capital Deportes. Alan Díez, los saludo. Estoy junto a Juan Luis Morales. ¿Cómo le va? Hola, Alan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Un saludo para todos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido con estas declaraciones juradas que no firman los clubes? ¿Por qué creen en la federación que no se firman estas declaraciones juradas, Benjamín? Mira, todo esto tiene un contexto clarísimo y son las ganas de sacar el torneo adelante y eso es lo que todos tenemos que entender. Estamos bajo una situación atípica, bajo una pandemia que nadie esperaba y nos ha obligado a tomar las riendas para poder sacar el torneo adelante como no está pasando en muchas otras ligas. Hay que ser proactivos. Esto no es un tema político, esto es un tema netamente administrativo, deportivo, para que nuestra liga siga creciendo y la sigamos haciendo de la mejor manera posible. Entonces, lo más fácil era no hacer el torneo, porque no hacerlo, hacerlo es realmente difícil. Primero tocó hacer un protocolo con expertos, erradicarlo en el gobierno. El gobierno lo aprueba bajo sus parámetros. Estos parámetros son bien estrictos y complicados. Bajo esos parámetros hay que hacer el torneo en la ciudad de Lima, traer a los clubes a Lima, los costos altísimos. La federación asume un porcentaje muy importante de los mismos. Y para que al final todo cuadre y todo salga bien, pues todos tenemos que ceder un poquito. Los clubes, la federación, los patrocinadores, absolutamente todos. Y ha surgido ciertas inquietudes que muchas veces pueden ser desinformaciones o personas que quieren entorpecer algún proceso. Pero la idea es que nos pongamos todos, y si no partimos de pensar que es una situación atípica, que nos toca cambiar las reglas para poder sacar el torneo adelante, si no partimos de ese principio, pues es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, la federación peruana de fútbol tiene un manual de marketing sacado el año anterior por la gestión de marketing anterior, que por cierto es un manual muy serio y muy profesional, que tiene mucho de connotación de los torneos conmebol internacionales, de las ligas serias. Todos, y he oído desde que llegué al país mucho, de la informalidad del torneo peruano, de la informalidad del fútbol, y precisamente lo que siempre se ha querido es profesionalizarlo, y llegar a un punto de, en los próximos años, llevar a nuestra liga a ser un nivel top en Latinoamérica. Para esto, obviamente hay que hacer muchos cambios. Este manual, que está rodando por las redes, es un manual, digamos que la base completa fue hecha el año anterior, y poco a poco se han ido implementando las diferentes directrices que hay, dice. Para ese mismo manual, tocó hacerle algunas modificaciones para adaptarlo a esta circunstancia atípica y de crisis. Y radica en algunos cambios, como por ejemplo, pues no va a haber localía, porque para que tenga el torneo transparencia y que sea ecuánime para todos, pues la idea es que todos los equipos roten por los diferentes estadios, tipo mundial, tipo Copa América, tipo, o sea, algo de ese nivel, por lo que se juega en una sola sede. Estando en ese ámbito, pues nos toca mirar el tema de las vallas y de los patrocinadores y de los compromisos de los clubes, ¿cierto? Ahí todos también tenemos que dar un poquito. La idea es, oiga, ¿cómo no van los clubes a poner su valla de cada uno de sus sponsors para seguirlos promoviendo y exponiendo? Entonces, cada club tendrá una valla de cada sponsor que tenga por contrato en todos los partidos donde juegue. A diferencia de antes, donde solo los exponía, o normalmente en un torneo de circunstancias normales, solo lo expone en su estadio cuando juega como local. Hoy en día esas vallas van a estar en todos los estadios donde juegue cada uno de los equipos. Pero también van a estar los patrocinadores de la Federación Peruana de Fútbol. Y ahí sí hay una... ahí sí puedes perjudicar a los clubes, porque ¿qué pasa si un club tiene, no sé, Petro Perú y ustedes tienen Repsol? ¿Quién va a salir perjudicado ahí? ¿El club? No, un segundo. Estás partiendo de la premisa que yo digo inicialmente que no debemos partir. Estamos partiendo de una premisa donde tiene que ser atípico, donde todo es atípico. Entonces, imagínate que no estuvieran los sponsors de la Federación, de la Liga. Estamos hablando de la Liga, porque aquí van a estar los sponsors de la Liga. De la Liga 1. De la Liga 1, correcto. Pero imagínate que jugara Melgar contra Alianza. Alianza tiene su valla de Pichincha y Melgar su valla de Cajarequipa. Son dos entidades de la misma industria. O si juega Cristal y tiene Adidas y juega Alianza, que tiene Nike, hay dos. Pero hay que partir de que nos toca romper las reglas en este momento. La Federación, la Liga, tiene tres o cuatro sponsors que irán a estar al mismo tiempo con los demás. Nos toca convivir para sacar este torneo adelante y hacerlo de la mejor manera. Aquí no es que si yo tengo BBVA, que no lo tengo porque está en la selección, pero si estuviera en la Liga, pues seguramente tocaría que estuviera BBVA, Pichincha, Cajarequipa, o el equipo que juegue, ¿me entiendes? La idea es ver el cómo sí sacamos el torneo adelante y no el cómo no. Entonces, es preferible para los equipos y los patrocinadores tener a sus sponsors a no tener torneo y que no haya exposición y que no haya nada. Entonces, ¿ves? Ahí hay que... Y este es un trabajo, vuelvo y repito, es cero. Aquí la política no tiene que ver. Aquí estamos profesionales serios, apasionados, con un conocimiento, sacando un torneo adelante, ¿ya? Y respondiendo todas las inquietudes y todas las dudas que tienen los diferentes clubes y poniéndonos de acuerdo para todos andar hacia la misma meta. Es eso, no hay nada diferente a eso. Bueno, pero... Benjamín, Benjamín. Dale, 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 Juan Luis, dale. Benjamín, Juan Luis Morales, te saluda, bienvenido a Capital Deportes. Ahora, quería, más que nada, porque yo no quiero, no dudo y no quiero dudar de las intenciones de la Liga, de la Federación y de los clubes. Listo, todos podemos tener buenas intenciones. No era más claro, si es que lo hicieron, o mejor te pregunto, antes de mandar este comunicado o este acta con la firma, con cada ítem, con cada punto, a cada club se le explicó de manera ordenada y punto por punto que iban a firmar esto y que iba a pasar esto, más allá del manual. Esa es mi pregunta, porque muchos clubes, claro, no es que se hagan los desentendidos, pero sí muestran cierta incredulidad porque no entienden o no fue explicado previamente, ¿no? Entonces, ¿no debieron haber explicado en un inicio eso o cómo se manejó? Es mi pregunta, porque muchos hinchas y muchos oyentes no entienden al respecto de eso. Mira, obviamente que hay un teléfono malogrado en esto y este proceso tuvo pasos que se planearon. Obviamente que como es un proceso nuevo en algún momento, pues hay cierta flexibilidad, pero nosotros de parte de marketing hemos hablado con diferentes clubes. Antes de enviarlo, les explicamos, les contamos cómo iba a ser y una vez enviado, inclusive recibimos algunas recomendaciones, sugerencias, volvimos a analizar y se hicieron algunos cambios en el mismo manual para ser flexibles y ajustarnos y apoyarnos todos. Entonces, sí ha habido esa comunicación y sí ha habido esa charla. Ahora, siguen como un proceso natural y normal en esta situación atípica, pues sigue habiendo algunas preguntas, sugerencias que en estos días hemos venido resolviendo, estamos haciendo y vuelvo y te repito, aquí estamos profesionales haciendo nuestro trabajo y sacando el fútbol adelante porque ¿qué hacemos si no tenemos este torneo? Por Dios, es delicado para el fútbol. Es delicado para el fútbol, para nuestra selección. De acuerdo, de acuerdo con todo, para el torneo doméstico, porque es un dominó, se cae uno y se cae todo, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque el mea culpa que tenemos todos, todos, pero eso es tenerlo todos, es el teléfono malogrado, de acuerdo. No dudar de las intenciones, hay un manual, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? A esos ocho clubes que faltan firmar, explicarle obviamente de nuevo esos temas, ¿ya se han comunicado con ellos o cómo va a quedar al respecto? Mira, tengo entendido que son tres o cuatro clubes los que faltan por firmar. No tengo otra información, como te repito, digamos que mi especialidad es el área comercial y marketing. Esto está manejado por un call, un comité organizador muy serio y con conocimientos. Y el manual es una partecita de todo el torneo, lo que fue el protocolo, la parte del gobierno, las restricciones, las pruebas para los jugadores. Lo más importante de todo esto es hacer un torneo bien hecho y que se guarde la seguridad, se salvaguarde la salud y la seguridad de todos los que estamos, los equipos, ¿me entiendes? Entonces, los pasos a seguir son, y ya se han venido cumpliendo de la mejor manera, ya hay clubes que han hecho sus pruebas, que han pasado sus papeles, que muy pronto empezarán a entrenar y así, todos los que vayan cumpliendo con los requerimientos de este protocolo aprobado por el gobierno, porque también eso es importante. Acá todos estamos siguiendo unas normas y unas leyes, eso no es necesariamente que la federación se quiera inventar todo. No, y es que hay precisamente esos comentarios que quieren desviar la atención de lo realmente importante, porque mezclan temas que no deben mezclarse con los políticos, con los administrativos en este momento. Todos queremos luchar para sacar el torneo adelante, y eso es lo que tenemos que entender. Todos queremos que el campeonato se juegue con los protocolos de salubridad por la emergencia sanitaria que vive el país. Te entiendo clarito, Benjamín, has dado una exposición al público oyente de lo que quiere la Liga 1, de lo que quiere la federación, pero yo me encantaría, de verdad, Benjamín, discúlpame que abro en primera persona, que todo lo bonito que has dicho y todo lo bonito que se te ha entendido, lo puedan poner en un papel y cambien el manual porque los clubes no entienden. O los clubes son brutos o ustedes lo han hecho mal. Entonces quisiéramos, de verdad, Benjamín, que todo lo que has explicado, que lo he entendido, lo pongan en un papel para que los clubes, Alianza, San Martín, Melgar, Cintiano, Ayacucho, Cristal, terminen de entenderlo, porque realmente no lo entienden. Hay muchas ambigüedades, Benjamín. Claro, en ese sentido, eso es precisamente lo que estamos haciendo y ahí, digamos, es normal que existan preocupaciones, que existan preguntas, que existan dudas y en eso estamos resolviéndolas, solventándolas, dialogando, conversando para llegar a un norte y a un buen fin, que es lo que queremos, ¿ya? Entonces, tú sabes que los comentarios en redes se multiplican y son poderosos, pero si llevan desinformación, pues ahí, digamos, que confunden. Y realmente esta conversación que estamos teniendo, la idea es esa, plantear realmente cómo es la situación ahí y que todos entendamos y que vamos a sacar el torneo adelante y que volteemos el día de mañana hacia atrás y digamos, oiga, somos un ejemplo, sacamos un torneo adelante en Latinoamérica que en los demás países no ha sido posible. Tú estás en una vía correcta, Benjamín, explicándole a la gente, seguramente también te sentarás con los clubes vía virtual para que entiendan un poco lo que quieren hacer, pero hoy, por ejemplo, hay una reunión de federación con televisión y no va a estar Agustín Lozano. Entonces, tú hablas bien, se te entiende, pero por el otro lado, tu jefe o el presidente de la Federación Peruana del Fútbol no está yendo a una reunión que es crucial para el fútbol, para la evolución de nuestro fútbol, para el proceso del continuismo del torneo local con la televisación de los partidos. Entonces, yo te entiendo, te escucho, me parece que eres una persona correcta, hiciste mucho, muy buen trabajo en Alianza, lo estás tratando de hacer en la federación, pero el presidente de la Federación Peruana del Fútbol no va a ir hoy día a una reunión crucial, crucial de la televisión con el fútbol y manda al señor Chiri, que puede ser secretario general o que quieran, el señor Villavicencio, que es el presidente de la liga, pero no va a ir él. Entonces, la televisión también se siente desairada, Benjamín. Ya, mira, yo no estoy muy enterado de la situación que me comentas. Estamos aquí concentrados en sacar todo el tema adelante. Lo que he oído y tengo entendido es que es una reunión netamente gerencial, pero bueno, ya esperemos a ver qué pasa y vuelvo y te repito, las intenciones son todas las mejores para que podamos tener nuestro campeonato que ustedes, nosotros, los hinchas, llevamos tres meses sin ver fútbol y sin ver nuestro fútbol. Entonces, pues es lo que más deseamos y por eso estamos trabajando. Ok, Benjamín, te mando un abrazo, que te vaya bien. Estamos en contacto, Benjamín, gracias. Gracias, muy bien. A ustedes, un abrazo. Un abrazo, gracias, que te vaya bien. Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales.